Y tenemos el testimonio de las personas que venían en el camión. De fiesta a tragedia, un camión impactó contra vehículos y una casa. Cinco personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas. Los testigos afirman que durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se realizó una fiesta en un local de la zona de Motecato. Aseguran que escucharon un ruido fuerte y al salir de sus casas vieron un camión que había derribado una pared de una tienda y un poste, además de un taxi destrozado. Confirman que en el lugar vendían anticuchos. Yo más o menos era a las tres y media y de repente he empezado a escuchar unos ruidos que estaba trayendo varios autos. Y entonces se ha hecho capa allá al poste y había otras personas ahí. Había un que estaba recogiendo pasajeros, un taxi. Y desde más arriba yo le había arrastrado al taxi. Una persona que venía sobre el camión contó que escuchó gritar al chofer que se rompieron los frenos y empezó a impactar contra los vehículos. Asegura que iban a gran velocidad y chocaron directamente contra una casa en plena esquina. Rápido venía el camión y después se impactó contra la casa. Mi hijo estaba conmigo en el camión. Dijo que le dolía la espalda después del choque. Escuchamos muchos gritos. Efectivos de bomberos rescataron los cuerpos de las víctimas y las trasladaron al IRIF. El chofer del camión está detenido con fines investigativos para verificar si estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.